Teóricamente son 100 números los que se dan, pero bueno, se llega siempre un poco más. No te sabría decir bien el número justo, pero 150 personas, ponele. ¿Cuáles son los trámites que se realizaron en esta oportunidad? Se realizan trámites que a nosotros no sea posible realizar con el sistema que tenemos acá. No son trámites de impresiones, por ejemplo, impresiones de pantalla no podemos hacer porque nuestros sistemas no están conectados con ninguna impresora de acá. Nosotros tenemos impresoras que están conectadas con las computadoras de la ANSES y esta computadora, como es un grupo móvil, no tiene ninguna impresora de la ANSES, así que no se puede imprimir. Y nos llevamos los trámites, los que están más socialmente, más vulnerables, digamos, para que no tengan que viajar a San Francisco. Esa es la realidad. Y después, bueno, se trata de hacer toda la consulta que se puede hacer y evacuar todas las dudas que puedan tener la gente. Y llevar trámites que no se pueden hacer acá y tengan alguna urgencia, lo llevamos, lo hacemos y los mandamos para acá. ¿Cuál fue lo más solicitado en esta mañana? Esta mañana los ADP de los jubilados y las libretas de protección social. Hay muchas consultas de reparación histórica, sí. Sí, porque están cambiando los sistemas. Y bueno, todos los cambios no son rápidos y bueno, se necesita un poco el esfuerzo de cada uno. Por respecto al humor de la gente, porque hubo gente que se molestó un poco por el tema de los números, la espera, pero bien. Bien, 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 demasiado tranquilo, está bien. ¿Se espera prontamente que vuelvan aquí a Morteros? Un mes y medio más o menos. Cada un mes y medio estamos viniendo a la municipalidad acá. Así que, bueno, dentro de un mes y medio, los que no hayan hecho el trámite pueden venir. Y los que tienen alguna consulta o algo que ya hicieron el trámite hoy, ¿a quién tiene que dirigirse? No, los que ya hicieron el trámite hoy, bueno, vuelven acá, esperando la respuesta del trámite cuando nosotros lo procesemos en San Francisco.